Señoras y señores, estamos listos con la guerra de botargas. Y miren, miren lo que tenemos. La familia Vargas, tres puntos. La familia Pitol, tres puntos. Ese camarón se está moviendo mucho. Y bueno, ya saben que voy a comenzar a soltar pistas relacionadas con alguna de estas botargas. Tenemos pulpos, tenemos jirafas, tenemos camarones, tenemos cebras. Hay una mezcla de todo tipo de animales. Los miembros de las familias que tengan puestas esas botargas, esos disfraces, tendrán que correr hasta tocar, ya lo saben, el fabulosísimo botón rojo. El primero que lo toque va a ganar un punto para su familia. Recuerden, cada punto ganado se sumará al marcador general. Con esta dinámica, con este juego, se decide qué familia va a pasar a la gran final. Aquí todas valen, ¿de acuerdo? Mucha suerte. Comienzo con la primera pista. Tengo las vocales O, I, U en mi nombre. ¡Corre, corre, corre! Vocales O, I, U. ¡Uy! ¡Uy! Déjame ver quién fue primero. A ver. Y fue... ¡Sí, Julián! ¡Julián! ¡Bravo, Julián! ¡Familia Pitol! ¡Bravo, Julián! ¡Bravo, Julián! Pongan atención a las pistas. Acuérdense que cuentan todas. Antes de comerme, algunos prefieren quitarme la cabeza y la cola. ¡Pongan, pongan, pongan! Antes de comerme... ¡Ay, híjole! ¡Sí! ¡Se metió un clavadazo! ¡El camarón volador! ¡Sí, según yo fueron los Vargas! Bueno, vámonos. Blanco con negro, negro con blanco. ¡Corre, corre, corre! ¡Brega, briga! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Tóquenlo! 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 ¡Síguene! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se había tocado! ¡No se había tocado! ¡No se había tocado! ¡No puedo! ¡Ya, ya! ¡Estuvo bien, Lupita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Deja el motor en paz! ¡Miren nada más! ¿A nadie lo había tocado en un principio? ¡Ah, bueno, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, lo había tocado Lupita! Pensé que no y mira, se siguieron dando con todo. Bueno, punto. ¡Punto para los Vargas! ¡Si me da tortícolis es un problema serio! ¡Tortícolis! ¡Mole! 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 ¡A ver, por favor, por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Mira! ¡Mira! Según yo, fue Julián. O sea, que hay empate. ¡Pitol! ¡Familia Pitol, apenas! Ahora sí, es muerte súbita. Muerte súbita a las dos familias. Hace mucho no pasaba esto. ¿Quién irá a la gran final de este programa? Serán los Pitol. Serán los Vargas. Viene la pista. Y dice, en su lugar, en su lugar, todos. En su lugar, hijos, mira. Más atrás, más atrás, Pam. Más atrás todos. Y dice, soy un molusco. ¡Soy un molusco! ¡Soy un molusco! ¡Soy un molusco! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Julián! 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 ¡El pulpo Julián! ¡El pulpo Julián! ¡El pulpo Julián perdió todo! O sea, que la familia que pasa a la gran final de este programa es la familia Pitol. Un aplauso, un aplauso enorme, enorme para el gran segundo lugar que es la familia Vargas. Aplauso enorme. Gran segundo lugar y al final todos quedan en familia. Y bueno. ¡No!